Dime si este amor es un error de ortografía Dime si el lenguaje que yo sé no lo entendías Dime si es que le hizo falta fuego a mi poesía Sabes por qué tengo el corazón que me diga De acá no sirve la verdad, ni para bien o para mal Si nos dejamos de amar, si nos dejamos de amar Andamiente que aún estás en mi vida Aunque se abra la herida, aunque sé que te irás Andamiente me di que eres mío para toda la vida Aunque se quede el polvo siempre habrá alguien más A una vez más Dime si el amor que yo te di lo merecía De una vez por todas ponle rostro a tus mentiras Sabes que tal vez se cumplirá la profecía Quiero soledad, sé que de hacerte compañía ¿De qué no sirve la verdad, ni para bien o para mal Si nos dejamos de amar, si nos dejamos de amar? Ahora miente que aún estás en mi vida Aunque se abra la herida, aunque sé que te irás Cuando miente me di que eres mío para toda la vida Aunque se quede el polvo siempre habrá alguien más Solo dime la verdad, esta es la oportunidad De vencer al enemigo Como quisiera arrancar la raíz de nuestro mar Y volver a estar contigo Miente me di que eres mío Aunque se abra la herida, aunque sé que te irás Miente me dí que te ayuntar Miente me dí que eres mío para hoy Miente me dí que eres mío Miente me dí que eres mío para toda la vida ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video